Tengo un jardín en mi casa que es la mar de Rebonito No tengo quien me lo riegue y lo tengo muy sequito ¡Ay! Como no soy jardinera ni me gusta trabajar Por la noche aunque no quiera me lo tengo que regar Y al acostarme y al levantarme lleno de agua La regadera y con las faldas muy recogidas Yo voy regando de esta manera Ahora este macizo, luego esta ladera Y un par de chorritos a la enredadera Pero me fastidia tener que regar Porque acabo tan mojada que me tengo que cambiar No encuentro algún jardinero Y es el caso extraordinario Que entre tanto caballero No haya alguno voluntario No se asuste si le invito A que venga a trabajar Porque como es tan chiquito Tiene poco que regar Y si hay alguno que al escucharme gustoso Acepta mi regadera Yo le prometo que en dos lecciones Sale regando de esta manera He hecho usted un chorrito Sobre los jazmines Cuidadito pollo Con los calcetines Pero me fastidia tener que regar Porque acabo tan mojada Que me tengo que cambiar Música Gracias por ver el video.